¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Héroe Music sobre esta temporada Solar Life Y a ver, os tengo que explicar una cosa y pediros disculpas también por el hecho de que hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en la miniatura y en el título del vídeo Vamos a ver el trailer de Solis, esta nueva operadora, que bueno, ya he hecho un poco de spoiler, la verdad, pero bueno, yo qué sé A ver, chavales, es que si os sois sinceros, os voy a decir la verdad Vengo de grabar, me he levantado hoy a las 8 de la mañana, o me he levantado a las 7 y pico Y nada, me he puesto a hacer contenido, a grabar contenido que vais a tener este día 21, el lunes y el martes y el miércoles y demás Tengo ya todo preparado y listo para el día lunes, para el día 21, que es la revelación de la temporada Que estaremos en directo relacionando a la revelación y luego tendréis todo el contenido También tengo preparado el martes, el día 22, todo el contenido para el martes Y bueno, la verdad que es una locura, hoy me he levantado de verdad como un auténtico toro Es como si literalmente fuese capaz de hablar absolutamente cualquier cosa Es como si pudiese comentar o estar hablando muchísimo tiempo Y la verdad, no me ha dado tiempo ni para tomarme el café Así que pues bueno, con vosotros, amigos y amigas, vamos a reaccionar al trailer de esta nueva operadora Que llega con esta temporada 4, última temporada de este año 7, llamada Solar Ride Y nada más, vamos a ver lo que podemos hacer Ya sabéis que un like y una sobrevisión se agradece, amigos Y el día 21, de verdad, todo el mundo atento al canal porque se viene contenido bastante fresco Por cierto, me di cuenta ayer de que salió el vídeo a las 9 de la noche Salió a las, bueno, hace dos horas, sí, salió a las 7 aproximadamente y demás Yo no me di cuenta, yo me di cuenta a las 9 y pico Y la verdad, dije que no lo iba a grabar por el hecho de que como ya tenía el día programado y demás Pues no quise grabarlo, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, aparte, Rebus X España no dijo nada No puso, no habían subtítulos en español ni nada Entonces dije, pues mira, lo grabo al día siguiente y me suda toda la polla Por el hecho de que incluso con 12 horas después Sigo sin encontrar el vídeo en español Quiero decir, Ubisoft España, por cierto, se ha rendido de crear contenido en su canal de YouTube Ya no suben absolutamente nada, llevan un mes sin subir vídeo Y este vídeo, a día de hoy, 12 horas después incluso de haberlo publicado Siguen sin poner el vídeo en español Me mandan a un vídeo en inglés Bueno, increíble, menos mal que por lo menos tenemos los subtítulos Primero lo vemos y luego hablamos un poco, ¿vale? No lo he visto, tengo que decir que no lo he visto Escúchame la calidad de esto, hermano Pero la calidad de esto Pero esto Ahora, coño Literalmente estaba en 4602 Ya que mate, tú Puede ser gente Solis Defender Operación, presentación completa el día 21, ¿no? ¿Dicen algo más? Nada más, ¿no? Maravilloso ¿Puede ser gente el vídeo más corto y menos trabajado de un operador? ¿Puede ser? Tipo Siempre antes de sacar una temporada Sacan el tráiler del operador Y la verdad que pienso que el de Grimm Que ha sido el último que hemos tenido Está mucho más trabajado que este Dura bastante más Dura incluso un minuto Este dura 30 segundos Menos Literalmente Tipo Literalmente Dura No, es que dura 19 segundos El tráiler de este personaje Entonces ¿Puede ser el tráiler Peor Menos trabajado De un operador? En los últimos Yo que sé En los últimos dos años Yo estoy completamente seguro de que sí, tío Os lo prometo, ¿eh? Qué locura, tío Bueno, vamos a ver Vea, va Vamos a ver igualmente Es que aquí tiene que ver una cosa con la otra Quiero decir No entiendo Si conoces el juego antes de que comience la partida ¿Vale? Ningún peón se interpondrá en tu camino Bueno, te puedo comprar Es que no Bueno, no tiene sentido ¿Vale? Vale, esto Amigos y amigos Obviamente es la habilidad ¿No? Quiero decir Todo el mundo lo sabe, ¿no? Eso sí Quiero que abajo en los comentarios Me digáis ¿Qué creéis que es esto? Este momento de aquí ¿Por qué salen los iconos de los operadores? Las habilidades de los operadores ¿Por qué? ¿Por qué sale un dron por aquí? ¿Por qué sale una plancha aquí? ¿Por qué sale Un airjab? ¿Por qué sale Diana? El holograma de Diana ¿Por qué salen unos X-Kairos? De Ivana ¿Por qué sale un Ace? Creo que me lo dijéis abajo en los comentarios Yo no puedo Yo no voy a comentar mucho más Pero Yo creo que realmente está claro Con este tráiler Lo que hace la habilidad ¿No? Creo que sí Quiero decir Creo que es obvio ¿No? La cosa es Con este tráiler Vamos a empezar ya Quiero saber un poco vuestra opinión Porque obviamente No hace falta ser muy listo Para saber ya lo que hace la habilidad ¿Os gusta la habilidad de Solis? Yo sé que es muy Yo sé que es muy Eh Tipo Es muy anticipado hacer esto Quiero decir Es muy temprano ¿Vale? Lo entiendo ¿Vale? Yo sé que os tenéis que esperar De hecho Yo os digo Que os esperéis al 21 de noviembre Al lunes Y que en mi canal Veáis El gameplay con el operador Realmente El vídeo Donde os explico Qué hace la habilidad Y qué hace el operador Todo ¿Vale? Pero Viendo esto Quiero que me digáis Qué pensáis Y qué opináis De la habilidad ¿Pensáis que va a ser Una habilidad buena? ¿Pensáis que va a ser Una habilidad mala? ¿Por qué? Es que me falta algo más Me falta algo más Es que en 20 segundos En 20 segundos Me han enseñado Todo el puto operador Todo el puto operador Pero que yo no vengo aquí Para saber qué hace el operador Yo vengo aquí Para saber el tráiler Del operador Para saber un poco De su historia Para saber algo No quiero que me enseñes La habilidad Para eso Para eso Me espero al puto lunes Y la veo con vosotros Coño No vengo al tráiler A ver la habilidad Vengo al tráiler A conocer al operador ¿Cómo se llama? Si es defensor o atacante ¿Qué hace? Tío Pero cuéntame un poco más De su historia Dime que No sé ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que literalmente? Si conoces el juego Antes de que comience La partida Ganas ¿Cómo que? ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Tío Es que no entiendo Es que no entiendo El tráiler El tráiler Me parece nefasto Os lo digo Completamente en serio Literalmente Enseña la puta habilidad Entera ¿Para qué coño Voy yo a ver La presentación Entonces yo El operador El lunes ¿Para qué? Si ya sé lo que hace ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo creo que no hace falta Ser muy listo Para saber lo que hace Ya el operador La verdad Pero bueno No me ha gustado No me ha gustado Nada del tráiler Tengo que decirlo No me ha gustado Nada del tráiler Muchísimo spoiler Poca historia Del personaje Quiero saber un poco más Sobre la historia Del personaje No, 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 no Nada No me gusta el tráiler Poco trabajado Han ido a lo que han ido Y ya está Sabes lo que te quiero decir Pero para ir a lo que han ido Prefiero esperarme al día 21 ¿Sabes lo que te quiero decir? No quiero ver este tráiler ¿Sabes? Pienso yo Bajo mi punto de vista Opinión personal Nada Simplemente eso Quiero que me dejéis abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Y nada No sé Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós